Hola, buenos días a todos y a todas. Yo antes de comenzar mi intervención y al hilo de algo que he oído en el pleno, me gustaría informar a los presentes, especialmente a algunos concejales y como representante también del Colegio Tenerías, como parte que soy del colegio, recordarles que hay muchos niños de ese colegio que comen una vez al día, gracias al Plan Integral del Castro Histórico, plan que lleva este ayuntamiento, y que completa las becas de comedor que la DGA no lleva. Es decir, la DGA hace una gestación de funciones que tiene el ayuntamiento que completar con sus becas y gracias a eso comen muchos niños en Zaragoza. Ya como representante de la FGT, me gustaría insistir, aunque muchas cosas ya se han dicho, en que FGT Enseñanza apuesta exclusivamente por la educación pública. Por eso, hace un par de años decidimos invitar a partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones relacionadas con la educación a crear un foro de debate y movilización para luchar contra los conceptos educativos. Un enfemismo que señala a una enseñanza exclusivista y edicista pagada por todos. Actualmente, un grupo de los conceptos los formamos los partidos políticos de Izquierda Unida, Junta Aragonesista, MUE y los sindicatos de CIA y FGT Enseñanza. Y en él venimos denunciando los agravios comparativos que sufre la enseñanza pública respecto a la privada concertada y luchando por la progresiva supresión de la financiación pública de la enseñanza privada. Como no podía ser de otra manera, FGT celebra la decisión de este ayuntamiento de recurrir a sentencias que obligaba al consistorio a la gestión de terreno público para la construcción de un centro privado concertado en Valdezcártela. Agradeciendo a los responsables de esta decisión el que se tomara finalmente. Y es que en este contexto político el ayuntamiento debe proteger los intereses de los ciudadanos zaragozanos, haciendo de contrapeso del gobierno árabe y sus ansias privatizadoras. Ante un gobierno autonómico en evidente defacción de funciones de su obligación de garantizar los servicios públicos de calidad, el ayuntamiento zaragozanos debe hacer imposible por interponerse y defender lo que es de todos, lo público. La anomalía de ver empresas privadas recibir financiación pública a través de los conciertos educativos solo se da, además de entre nuestras fronteras, en Bérgica. Y es que financiar con dinero público empresas privadas dedicadas a la enseñanza es un grave problema para seguir avanzando hacia el objetivo de que la escuela sea un lugar de cohesión e integración social, ya que la asistencia de una red de centros educativos privados concertados reproduce una estructura clasista que daña la calidad de nuestro sistema educativo y condiciona muy negativamente un proyecto hacia una sociedad más libre, igualitaria y cohesionada. La obligación de la administración es suministrada a las plazas escolares públicas necesarias en cada territorio, y es evidente que en Valdez Partera hay una gran demanda de plazas escolares, por lo que debemos exigir a la administración competente que en el terreno público que hay destinado para un centro educativo público se empiece a construir ya con dinero público, un colegio público con plazas escolares públicas, con profesores de la enseñanza pública y no un centro privado al que se le deba la suele público y que viene a hacer negocio con la educación de nuestros niños y niñas. Nos parece importante resaltar que en este caso la construcción de un centro educativo privado conllevaría la no construcción de uno público, a todas luces necesario en el barrio, por lo tanto lo que en realidad el gobierno autonómico quiere es sustituir plazas públicas por privadas concertadas, no ampliar la oferta, sino sustituirlo. En CCC decimos sí a una escuela pública, laica y de calidad, una escuela de todos y para todos, y no a los negocios privados perpetrados con dinero público. Queremos que el suelo que este ayuntamiento gestione en Valdez Partera sea para un colegio nuevo, pero público, y por ello decimos a este pleno que luche por ello, como seguiremos haciendo desde CCC. Muchas gracias, le tengo la palabra a CCC.